Bienvenidos a la reseña de Selena, la serie de Netflix. Obviamente la voy a hacer en español por obvias razones. Estoy muy emocionada de hablar sobre esta serie que esperaba con muchas ansias porque desde chiquita yo he sido fan de Selena. Es una persona que me inspira mucho y me ha inspirado a través de mis años. Mis papás me ponían su música cuando estaba chiquita y de verdad estaba muy emocionada por conocer un poquito más acerca de su vida, de su familia y de su trayectoria musical. Y sabía que esta serie me iba a decir un poquito más acerca de eso. Voy a empezar por un aspecto que me gustó mucho que es el familiar y como nos muestra que Selena a pesar de ella ser la imagen y la cantante principal, esto era un grupo familiar, no era un proyecto solo, sino eran hermanos, el papá, Abby hacía las canciones, Susie tocaba la batería, Selena cantaba, el papá los manejaba. Y es algo que me gustó mucho porque nos adentra un poquito más a la dinámica familiar y como la familia estuvo luchando a través de muchísimos años para poder lograr llegar a donde llegaron. Esto no fue de la noche a la mañana, fue trabajo por años. Me gusta también mucho cómo muestra qué tan difícil es la industria musical y qué tan difícil es lograrlo. Es algo que yo puedo ser testigo de porque hace tiempo tenía un grupo con mis hermanas y es donde encontré mucha similitud entre la vida de Selena y la mía. En cuanto a los ensayos, a los conciertos que hacíamos, a tocar en patios de casas, estar con mi mamá como manager, muchas cositas ahí que dije, wow, o sea, yo viví eso y yo sé que sí es cierto lo que están mostrando. Me pareció muy interesante que nos muestran otro lado de Selena y de su familia. Sobre todo el trabajo y qué tanto trabajaban todo el tiempo, no es como que era como, ah, sí, hacemos una canción y ya. Selena revolucionó el Tex-Mex y revolucionó la música en el mundo porque aparte de ser mujer y ser cantante, no se escuchaba mucho ese tipo de música en español y totalicieron el crossover a un mercado americano con un álbum en inglés. Entonces, lamentablemente salió después de su muerte, pero logró muchísimo a pesar del poco tiempo que duró en este mundo. La disfruté mucho, sobre todo porque, como les digo, fue verme o un poquito de mí en ella y en su familia. Muchas cosas que de verdad me sorprendieron y nos hace ver que ser músico no es fácil. Tienes muchos sacrificios por hacer. Creo que la serie de Selena hace un muy buen trabajo en mostrarnos el detrás de cámaras de lo que significa ser un artista y lo que significa dar tu todo para el público. Realmente me emocionaba al ver a Selena cantar y les voy a contar una experiencia que tuve con la serie. Me tocó ser extra en varios conciertos y de verdad, cuando vi a Christian en persona, dije, wow, sí se parece. Pero una vez que los vi cantando y tocando, yo sé que usan la voz original de Selena, pero cuando estaban haciendo su performance, me quedé como... Sentía que de verdad estaba viendo a Selena y me emocioné como si en realidad fuera ella porque se parecía muchísimo. Yo solita dije, a ver, imagínate que estés en un concierto de Selena y se me ponía la piel chinita. Llegué como a casi llorar porque soy fan de su música y soy fan de todo lo que representa. Y estoy muy feliz porque esta serie está dándole una nueva luz a Selena en cuanto a generaciones que no conocen su historia o que no saben de ella. Yo creo que Selena en realidad nunca va a ser olvidada porque gracias a su música y a su trayectoria logró cambiar la vida de muchísima gente. Todos sabemos cómo termina esta historia, pero me gusta que no se enfoca tanto en la tragedia, sino más bien en celebrar el trabajo de familia, el trabajo en equipo, los logros, pero también nos muestra las partes no tan bonitas de lo que significa estar en la música y eso es lo que de verdad aprecio de esta serie. Estoy muy emocionada por la segunda parte porque hay una personita especial ahí que va a salir que no pude esperar a ver. Si son fans de Selena, díganme en los comentarios qué canción es su favorita y espero que les haya gustado el video.